...de esta entidad. Cuando llega a mi entidad, ¿qué dicen? La verdad que en primer lugar, Fopea, inmediatamente que ocurrió, en particular el tema de los afiches donde aparecieron periodistas del grupo Clarín, salió a repudiar estos afiches porque consideramos que es una práctica fascista de señalamiento que puede traer consecuencias peores. Entonces, esa fue la actitud de Fopea. Dentro de Fopea, nosotros somos una organización de 300 periodistas de todo el país, de todos los medios y de todas las ideologías. Esto es un lugar bastante particular. Muy plural. Muy plural. Donde se dan debates, Luis es testigo de esto, muy fuertes de ideas. Obviamente hay una preocupación por la situación de la prensa. El caso de Adela Gómez es quizás un caso extremo, donde justamente lo que está pasando en una periodista que decide dejar la profesión a raíz de los balazos primeros de gendarmería en la ruta nacional y también después lo que fue el atentado contra su auto. No queremos llegar a ese extremo, no queremos que haya más casos de Adela Gómez. ¿Por qué? Porque Adela hacía un trabajo, para simplificarlo en un caso concreto, hacía un trabajo periodístico de mucho contacto con la gente. Hoy la gente se privó de escuchar esa voz distinta. Y eso es lo que puede pasar con muchísimos periodistas, si este clima de agresividad, de señalamiento, de acusaciones mutuas, se sigue generando. Entonces me parece que hay que hacer un llamado a la tranquilidad, a frenar, y por eso yo retomo lo que había dicho al principio, por más que Luis no coincida, creo que los periodistas tenemos una responsabilidad y los medios también. Bien, la primera responsabilidad es del Estado, que quede claro. Del gobierno, primero, garantizar la libertad de expresión e investigar todos los casos que signifiquen un ataque a la libertad de expresión. En FOPEA nosotros tenemos un monitoreo de libertad de expresión donde detectamos el año pasado solamente 147 casos de ataques a la libertad de expresión. La mayoría de ellos no se conocen en Buenos Aires porque ocurren en provincias. No, bueno, pero esa tarea la está haciendo FOPEA y la estamos haciendo muy bien. Yo no digo que no. Pero cuál es la responsabilidad, en el sentido, si un periodista informa mal, o si un periodista miente, se le puede iniciar una querella y discutirlo y ponerlo en evidencia. Una mentira de un periodista, una mentira burda de un periodista, se puede poner en evidencia, a mi entender, rápidamente. Si yo no estoy viviendo en otro país, no digo, discúlpame, Gabriel, no digo que nosotros seamos completamente santos ni inocentes. No lo somos. No, no lo somos. Pero cuál, a ver, yo digo, yo escribí un libro, estuve tres años. ¿Qué tengo que hacer, pedir disculpas? No, para nada, pero es que no tiene que ver con eso. Tiene que ver con... Investigé e intenté ser serio. Tiene la menor cantidad de adjetivos, no tiene tantos condicionales, como dijo Víctor Hugo en su momento, ni tiene... Claro, está lleno, digo, te puede gustar o no, pero está lleno de casos de corrupción. ¿Estoy provocando a alguien o estoy haciendo mi trabajo? Bueno, pero yo retomo, te digo, la principal responsabilidad siempre es del Estado de garantizar la libertad de expresión. El Pacto de San José de Costa Rica forma parte de nuestra Constitución Nacional y tiene que garantizar el Estado la libertad de expresión en todas sus variantes, digamos. Segundo, los ataques a la libertad de expresión a veces son ataques directos, como ha ocurrido en la última época, y también el tema de los afiches es un ataque a la libertad de expresión, o lo que pasó el otro día en la Feria del Libro, donde no dejaron expresar algo que se decía en un libro, pero hay múltiples formas actualmente de censura o de ataques a la libertad de expresión. Gracias.